Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. ¿Qué creen? Parece que Ariana Grande ya tiene novio y su mismo hermano la balconea y nos dice todo. Así como lo escuchas. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Ariana Grande y Mike Foster sí son novios. Su hermano lo revela. La verdad es que desde que estos chicos trabajaron juntos en el video musical del tema Boyfriend, bueno, todo mundo empezó a crear rumores acerca de una posible relación entre ellos. Obviamente muchas personas salieron en defensa de Ariana Grande y dijeron que solamente se trataba de una amistad que había surgido debido a que habían colaborado en diversas ocasiones y que por esto se llevaban tan bien. Pero otros dijeron que no, nada de eso. Realmente ellos ya andan. Pues ahora parece que su hermano nos acaba de dejar las cosas en claro. Frankie acaba de dar una entrevista para la revista US Magazine y aquí quizás cometió una indiscreción. Porque Frankie dijo que recientemente había tenido una cita doble con Ariana Grande, con su pareja y con Mickey. Él dijo fue noche de juegos, noche de mesa y fue muy divertido. Y fue muy divertido. Amo a Mickey. Creo que es un tipo muy dulce, muy talentoso, muy amable y cariñoso. Bueno, en pocas palabras es un gran tipo. Así que eso quiere decir que realmente va en serio lo de Ariana con Mickey. No lo sabemos, pero parece que al menos este chico ya tiene sello de aprobación del hermano mayor de Ariana. Y aunque ni Ariana ni Mickey por su parte han querido confirmar o negar la noticia de la relación, Frankie al parecer pues está bastante dispuesto a meterse en los asuntos de su hermana y a revelarle al mundo lo que todos deseaban. Saber si era cierto que existía una relación entre Ariana Grande y su compañero en el tema boyfriend. Así que, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que Ariana llegue a molestarse con el hecho de que Frankie hubiera hablado de más? Me encantaría saberlo. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.